No hay una política pública comunal en el departamento del Cesar por falta de voluntad política. A esa es la audiencia que nosotros le estamos atinando con nuestro señor gobernador. Siempre nos manda intermediarios, siempre nos manda el secretario de gobierno y es un señor que no tiene facultades para nada. Nunca toma decisiones, nunca nos da solución de nada, sino voy a consultar, voy a consultar y en la consulta estamos seis meses en la consulta y todavía no dan respuesta a la dichosa consulta. Hoy, hace dos meses estuvimos aquí en la asamblea departamental también y jugaron de la misma forma con nosotros. La asamblea del departamento nos citó, nos llamó y estuvimos aquí. Nosotros le pasamos un oficio solicitando la audiencia y también jugó con la acción comunal. Nos vino, nos reunieron aquí, nos pusieron, nos pintaron pajaritos en el aire nuevamente y nuevamente estamos burlados por la asamblea del departamento del Cesar. Solamente ahora sí lo vamos a ver en el departamento recorriendo y prometiendo este futuro y el otro nada más en campañas electoreras, porque para eso es que somos buenos en la organización, para las campañas electoreras, pero no somos buenos para el desarrollo sostenible de cada una de nuestras comunidades. Nosotros hemos tenido toda la disposición en nombre del señor gobernador, lo hemos atendido acá en la Secretaría de Gobierno, todas las veces que han venido, las solicitudes las hemos tenido en cuenta, nos hemos reunido con ellos dos o tres veces. En este momento ya está en planeación el proyecto que tiene que ver con algunas actividades del plan de acción que ellos enviaron. Yo creo que lo más lógico sería establecer el diálogo. Ellos ayer pidieron una cita, aquí le abrimos toda la puerta para sentarnos, pero parece ser que están enfatizados en que ellos deben hablar únicamente con el gobernador. Hacia allá nosotros hemos venido trabajando, la gobernación tiene las puertas abiertas, la secretaría, que es donde los atendemos constantemente en todo tipo de situaciones, estamos dispuestos a sentarnos y a estar al diálogo trabajando, encomunadamente por el bienestar del departamento. Gracias.